Enterrada sobre una zona rural en el Cantón Manta, la policía logró realizar el segundo decomiso de droga en menos de 24 horas. La sustancia se encontraba en Sacos de Yute. Se encontró en una fosa, la misma que fue cabada, y se encontraron 405 paquetes en una envoltura plástica color café. Según la policía, esta red narco delictiva estaría operando en la zona, dado que sería la forma más rápida para transportar la sustancia en lanchas y así poder enviarla a otros países. Se utilizaron palas para poder llegar hasta donde se encontraban enterrados estos Sacos de Yute. En menos de una semana, la unidad de antinarcóticos junto a grupos especializados han decomisado alrededor de una tonelada de droga y la mayoría de los paquetes presentan un logotipo. Con el logo Corona. La sustancia fuera del Ecuador estaría valorada en... De 40 mil dólares en México y de 52 mil cada kilo en Estados Unidos. En este caso tenemos un valor total de 19 millones 035 mil dólares. Este operativo no dejó personas aprendidas, solo gran cantidad de droga decomisada. En este momento está siendo ya trasladada a las oficinas de la unidad de antinarcóticos para proceder al pesaje bruto y también para ya tener determinada la sustancia. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz. ¡Gracias!